La información no es conocimiento, el conocimiento no es sabiduría, la sabiduría no es la verdad, la verdad no es la belleza, la belleza no es amor, el amor no es música, la música es lo mejor. La música cura, exorcisa, redime y yo creo que este es el mejor chute de energía, de amistad, de cariño para nuestra hermana, Esther, de tu gente. Divide y vencerás, pensar que estamos solos es otra falsedad. Somos almas eternas, multidimensionales, atrapadas en la tercera dimensión. Hacia eso que el destino ya sabrá encontrar, dejo abierto el corazón. ¡Gracias! 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 Yo siempre he pensado que tengo muchos conocidos, pero nunca me he pensado que tuviera tantos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!